¿Qué es la importancia del cuidado de la piel? Pero aún así, todavía hay algunas pautas que deberíamos tener en cuenta para ser preventivos y para mejorar todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel, sobre todo en verano, pero que es válido durante todo el año. Hombre, sí. Además, incluso hay gente que tiene patologías en la piel y que en esta época del año, debido al exceso de sol, a los baños y demás, pues se agudiza. Entonces, sí que es importante cuidar la piel, pero no solo hay que verlo desde un punto de vista estético, sino también es importante verlo como un órgano que nos protege todo nuestro interior. Entonces, podemos cuidarla efectivamente con cremas que nos calmen, que nos hidraten, que nos reparen, que renueven esa piel. Pero también, no solamente lo podemos hacer desde fuera, sino también desde dentro. ¿A través de qué? Pues de los nutrientes. Fíjate, Nacho, que en la piel se renueva. Cada 21 días yo tengo una piel nueva, pero para eso hay que darle alimentos. ¿Cómo lo conseguimos? Pues a través de lo que comemos. Entonces, es muy importante para mantener un buen estado de salud y de la piel, pues una buena nutrición. Eso yo generalmente, así de forma un poco comprimida, pues lo que recomiendo es comer poco de todo, hacer lo más cercano a la naturaleza, moderar el procesado y, por supuesto, evitar el ultraprocesado. Pero podemos hacer, o sea, darle un plus a la piel, pues a través de los complementos. Claro, complementos que vienen a reforzar, no a sustituir, efectivamente, tenemos que tener muy claro. Además, yo creo que cada vez se ve más que la alimentación es salud y que, igual que se habla muchas veces también, de que el deporte no es salud y es prevención. Lo mismo ocurre con la alimentación. Los complementos no van a sustituir. Pueden efectivamente ayudar a proteger, a mejorar la salud de nuestra piel. Porque, claro, yo pensando en el verano, sobre todo, que puede ser la época más agresiva, cualquiera lo puede ver o puede intuir que tiene que ver con el sol, pero también tiene que ver con bañarnos en piscinas con cloro. En otra serie de comportamientos, vamos a decir, propios de esta época, que nos pueden hacer un poco más de mella. Pues sí, o sea, hay que cuidarla, hemos dicho, siempre comiendo bien, eso es lo más importante, pero el plus que yo te comento es, por ejemplo, casos, te voy a comentar alguno para que me entiendas. Bueno, la piel está formada por tres capas. La más externa es la epidermis, luego la dermis y la hipodermis. Pues esas tres capas están unidas por un tejido, que es el tejido conectivo, que también une nuestras células y nuestros órganos. Pues nosotros podemos aportar una buena vitamina C, que sea de la forma alcalina, para que no nos afecte a nivel digestivo, y la forma retardada, para que esté más tiempo dentro del organismo, y nos ayude a sintetizar ese colágeno de ese tejido conectivo. La vitamina C que encontramos en muchos alimentos, especialmente en la naranja, yo creo que a todos, sobre todo a los más pequeños, les llega ese mensaje y les cala, pero no está de más reforzar. Sí, sí, y además a los alimentos no contienen las mismas cantidades de nutrientes que contenían antes. Entonces, una piel, por ejemplo, un síntoma de deficiencia que no cicatriza bien, pues nosotros podemos aportar ese tipo de productos. Luego, por ejemplo, una piel seca, una piel seca pica. Entonces, esa sequedad, lo que realmente ocurre es que falta grasa. Nosotros podemos aportar a través de cremas, pero también podemos aportar de forma interna, con omegas, omega 3, 6 y sobre todo 7, que proviene de una extracción de la valla del espino amarillo. Bueno, pues eso lo que va a hacer es, sobre todo, potenciar la hipodermis, que es la capa más interna, las glándulas sebáceas y a través de los conductos va a llevar esa grasa al exterior, donde va a atraer ese agua, la va a retener y va a mantener esa piel más hidratada. Pero no solo la piel, sino las mucosas de los ojos, de la nariz, de la garganta, de vaginal. Entonces, aquí te digo otro ejemplo. Por ejemplo, gente que tiene problemas de sequedad ocular, que se tienen que dar lágrima artificial todos los días, esa sequedad les hace que incluso tengan una peor visión por esa mala calidad de la lágrima, o que el ojo esté siempre llorando, aunque parezca contradictorio, eso lo hace porque intenta hidratar esa mucosa, pues ese tipo de productos nos puede ayudar a aliviar ese problema. Y luego, también, por ejemplo, debido al exceso de baños, de sol, que esa piel puede envejecer más en el verano, podemos trabajar la dermis con productos que contengan colágeno, como nosotros trabajamos el Active Complex Colágeno, que es muy rico en un colágeno hidrolizado, que se absorbe muy bien, y también rico en vitaminas y minerales. Entonces, la dermis, que es la capa que estamos ahora potenciando, es donde están nuestras fibras de colágeno y elastina, y es la que nos va a hacer que se mantenga el grosor de la piel y evitar una cosa que a las mujeres y a los hombres también ahora nos encanta, que son evitar arrugas y flacidez. Bueno, es que, voy a decir, como vivimos bajo la dictadura de lo estético, mientras que, por un lado, estamos hablando de la pluralidad de cuerpos, pero seguimos, yo creo, todavía un poco condicionados por la estética, y es verdad que la piel, además, nuestra cara es nuestra carta de presentación, no se dice muchas veces, nuestra piel, no solo debemos cuidarla, ¿no?, por un lado, sino que además debemos, entre comillas, escucharla, fijarnos bien porque nos puede estar diciendo más de lo que pensamos, ¿no?, incluso. Fíjate, Nacho, que hay una frase que dice, una buena piel es sinónimo de buen estado de salud. ¿Por qué? Porque nos puedes, incluso, en alguna vez, hablarnos de hígado o intestino, o de otras patologías, pero otras alteraciones a nivel funcional. Entonces, por ejemplo, el hígado, ¿vale?, es un órgano que tiene muchísimas funciones, pero una muy importante, que es la detoxificación. Eso lo hace en dos fases, y hay veces que, debido a un sobreconsumo de alimentos que no debemos consumir, o una deficiencia en alimentos que nos aporten nutrientes para que ese hígado pueda trabajar bien, pues utilizamos la piel como órgano de eliminación. Entonces, esas personas son las que te vienen y te dicen, ¡Oh! Es que a mí me pica la piel, o me pica la piel cuando sudo, ¿vale?, o incluso pieles reactivas que cuando se pasan la uña les queda esa carretera marcado, ¿vale?, porque ahí hay un exceso de histamina, y realmente el hígado no está haciendo bien su trabajo. Entonces, utiliza la piel para que le ayude como órgano de eliminación. Entonces, podemos aportar, a través de, bueno, por vía oral, complementos que contengan aquellos micronutrientes que el hígado necesita para trabajar mejor, o incluso plantas, ¿vale?, que también son ese efecto hepatoprotector, entonces, que contengan desmodium, el cardomariano, la alcachofera, o vitaminas del grupo B, como la B6, B9, B12, entonces, son productos interesantes para mejorar, aunque no lo creáis, y lo creas, el síntoma. No, me lo creo porque, además, es que, igual que con el reciclaje, nos estamos dando cuenta, o a mí es la sensación que me da, que muchas veces no tenemos más que mirar para atrás y volver a hacer lo que en un momento dado dejamos de hacer, no se sabe muy bien por qué, quizás en este aspecto también, porque estamos hablando de plantas, de productos también, en muchos casos hechos a base de extractos de plantas, que antes se utilizaban, eran como la sabiduría popular, ¿no?, y que más que menos alguien en la casa sabía para qué se utilizaba cada planta, o una flor determinada que te podía ayudar a que tuvieses una tarde, que no pasaras tan mal, ¿no?, que si tenías problemas digestivos, pues que te ayudase a hacer la digestión, y todo eso parece que vamos volviendo, quizás también porque vamos huyendo de la química, y porque al final también se ve que, en muchos casos, la naturaleza ya nos lo proveía, ¿no? Hombre, sí, y además no nos olvidemos que los medicamentos vienen precisamente de la naturaleza, ¿vale?, y que además, luego ha habido, claro, una investigación posterior, y que todo suma, o sea, los medicamentos de hoy son superpoderosos, para la enfermedad son estupendos, ¿vale?, pero también antes de la enfermedad hay malos funcionamientos, y este tipo de productos nos ayudan y mucho, porque colaboran con nuestra salud. Y otro, por ejemplo, a nivel intestinal, a nivel intestinal nosotros tenemos, aparte de la fisiología normal, celular, tenemos una microbiota, ¿vale?, que participa en nuestra salud. Si está en equilibrio, que en equilibrio es que el 99% sean bacterias aprófitas, beneficiosas, que contribuyen a nuestra salud, y un 1% patógenas, que las tenemos ahí controladas, pero si eso se desequilibra, pues debido al estrés, debido al uso de medicamentos, o al uso de antibióticos que los podemos tomar de forma consciente o inconsciente, porque hay veces que, aunque no nos guste, nos llega de otras maneras, pues eso puede alterar esa microbiota, y puede al final dar lugar a síntomas que aparecen en la piel, como por ejemplo, un crecimiento de hongos, que no somos capaces de eliminar, bueno, pues podríamos trabajar ese intestino, ¿vale?, con productos prebióticos que contienen los alimentos, los fructólicos acáridos de las bacterias beneficiosas, y luego probióticos que contienen esas bifidobacterias y lactobacilos. Me está viniendo a la cabeza la frase de somos lo que comemos, ¿no? Es muy importante, digamos, comentando todo el rato la dieta, ¿no?, la nutrición, lo mejor es ver cada caso, ¿no?, que se vea in situ, que la gente acuda en este caso, a optir cada farmacia junco, para que se haga un estudio, se valore realmente cuál puede ser el problema, pero sobre todo que se aborde la solución, y que además, pues eso, que sea de forma totalmente personalizada y adecuada a cada situación, ¿no? Sí, 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 porque muchas veces a mí me preguntan y, oye, esto es bueno, a mí me dicen, claro, que la fruta, que fuera de las comidas, que no sé, entonces hay que valorar cada caso, porque si todo funciona bien, tampoco hace falta que hagamos cosas extrañas, pero claro, también para que todo funcione bien, es importante que comamos bien, ya he dicho que nosotros nos reparamos, y para eso necesitamos aportar al cuerpo. El combustible, nos falta, Pilar, recordar a la gente dónde van a poder encontrar este asesoramiento, estas recomendaciones, estos consejos, para intentar llevar una vida más equilibrada y sobre todo para prevenir y mantener nuestra salud. Bueno, pues nosotros estamos en la avenida Valladolid 4, al lado de Plaza España, así que encantados de, para lo que necesiten de estar allí. ¡Gracias!